La cultura laica, la manera en que está dispuesta, no es suficiente. La manera en que enseñamos las cosas, la manera en que enseñamos el arte y la cultura, no basta. No lo estamos haciendo correctamente. Hay dos razones en realidad por las que vivimos y por las que invertimos en nuestras esperanzas. Hay dos cosas para las que vivimos. La primera es el amor y la segunda es el trabajo, ¿verdad? Esos son los dos sueños modernos. Queremos una buena relación y queremos una vida laboral próspera. A lo largo de la historia humana, la gente no tiene expectativas del amor y del trabajo. ¿Alguien aquí ama a la persona con la que está casado? ¿Alguien ama a la persona con la que está casado? Muchas manos levantadas. Esto es rarísimo. Si nos remontamos a 300 años y dices, debes amar a la persona con la que estás casado, la gente diría, ¿amor? Tener niños, sí. Llevarnos bien, pero amor, no. Hoy queremos amor, queremos sexo, queremos compañía con la gente que queremos. Y en el trabajo no solo queremos dinero, sino nada más queremos realizarnos, queremos ser nosotros mismos, queremos ser creativos. Es súper difícil. Los sueños del amor y del trabajo. El deseo de tenis, de pizza visional que los va a enfermar, de un teléfono que realmente no quieren. Puedes satisfacer esos deseos y puedes ganar algo de dinero. Pero el verdadero dinero en grande es poder servir cosas a la gente que realmente necesite. Y esto apenas estamos. El capitalismo está en su infancia. Estamos empezando ahora como... Ya sabemos cómo venderle pizzas y tenis a la gente, pero no sabemos todavía cómo hacer empresas que le vendan a la gente las cosas más profundas que necesitan. Necesitamos acomodar la manera en que el arte está estructurado. Vamos a sacar el arte de los museos y vamos a llevarlo a las calles. La definición de arte es algo que vive en un museo. Es algo, muerte ya no sirve. El arte es la publicidad para las ideas más importantes del mundo en la actualidad. No lo es, pero debería y puede ser. Tenemos que transformar a los medios. Necesitamos que el capitalismo sirva no a los deseos, sino a las necesidades, de una manera que sea redituable. Necesitamos ideas pequeñitas. Tenemos dos minutos y 24 segundos. Vamos a tener tiempo para atacar estos problemas. Quiero dirigir su atención al reto que tenemos ante nosotros, que no solo es el descubrimiento de la verdad, sino el reto de hacer que la verdad sea eficaz en el mundo. Lo voy a dejar hasta ahí, pero tengo dos minutos con Andrés, que va a salir a hacerme algunas preguntas. Les agradezco mucho su atención. Gracias.